El tema de hoy año 2020 2020 el año en que las ciudades se quedaron vacías y los cielos se llenaron de ovnis desde el inicio de la pandemia las redes sociales se han inundado de fotografías videos y testimonios de personas que aseguran ver luces muy extrañas en el cielo bienvenidos a inexplicable estados unidos se lanza a la tarea de investigar los objetos voladores no identificados u ovnis por lo que ha creado una unidad militar encargada de detectar analizar y catalogar dichos fenómenos aéreos según david norquist el subsecretario de defensa encargado de aprobar el proyecto el objetivo de la nueva unidad militar es preservar la seguridad nacional un tema que hoy está de moda vamos a escuchar a estas comunicadoras peruanas mira he tenido que parar aquí en la como se llama en la pista en la carretera de la 21 hay un ovni es real es un montaje pues no lo sabemos y definitivamente la respuesta queda a criterio de cada uno de ustedes lo que sí les podemos contar es que cada vez son más los vídeos que aparecen en las redes sociales de presuntos ovnis en la tierra durante este 2020 el centro nacional de reportes de ovnis de estados unidos anunció un aumento del 51 por ciento de avistamientos el organismo no gubernamental y sin fines de grupo lucro reportó 5.000 avistamientos registrados hasta ahora 20 por ciento ocurrieron en abril ellos explican que las medidas de la cuarentena provocaron el aumento al tener las calles completamente vacías y sin ruido en el momento más estricto de la pandemia hubo un descenso de los niveles de contaminación lumínica y ambiental que permitieron tener mayor visibilidad por hecho por eso muchos han podido observar la presencia de estas luces extrañas en el cielo pire de import director del centro desde hace más de 25 años señaló que desde que comenzó la crisis de la pandemia reciben entre 25 y 50 llamadas diarias para avisar de posibles avistamientos ellos diariamente tienen la tarea de identificar cuántas de estas experiencias son genuinas bueno en agosto el pentágono anunció la formación de un grupo de trabajo que dirige la marina del país para investigar esta presencia de objetos voladores no identificados recordemos que en abril el ministerio de la defensa confirmó un vídeo donde se muestra la presencia de un ovni que se volvió viral en las redes sociales a estas informaciones le sumamos las publicaciones recientes de científicos europeos y estadounidenses que aseguran preliminarmente que existen indicios de vida en venus luego de detectar fosfina un derivado fétido en la atmósfera del planeta bueno muchachas la pregunta es la que todo el mundo se hace existen o no los extraterrestres realmente nos visitan estamos solos muchísimas solas interrogantes yo tengo mi teoría pero me gustaría saber la de ustedes comienzo a ver a poner no puedo creerlo espérate que él va se autoprodujo miren miren o sea yo tengo pensamiento científico pensamiento matemático eso fue lo que yo estudié el concepto de infinito una cosa tan difícil de comprender en esta mente cita humana tan limitada que es imposible no pensar que en el infinito del universo este no haya más vida que nosotros o sea somos que el ombligo del universo o sea que te pasa que te pasa nosotros somos unos unos seres micro micro recontra microscópicos en el infinito del universo no existimos somos menos que un punto entonces como nosotros vamos a pensar a que bueno que somos los únicos así que bravos somos acá claro que hay claro que hay vida no no será en el en el sistema solar pero y el sistema solar es lo único que existe y la galaxia la vía láctea la galaxia es lo único que existe cuantas galán yo me da a y el universo infinito o sea perdóname pero discúlpame así es muy cuadrado para pensar que no existe que no existe vida en el infinito universo más que cuadrado elba es prepotente para decir somos los únicos mire somos los únicos que gozamos de vida entre tanta infinitidad como la acaba de decir tú con con soundtrack y todo no de verdad yo conozco gente yo conozco gente que por ejemplo laura chimara ella se acuesta todas las noches esperando ser abducida y yo le creo y en algún momento se le llevan y como ella hay muchísimas personas yo yo por lo menos tuve un posible avistamiento tenía yo como 21 años y tuve que llamar a mi mamá para que alguien me creyera porque yo quedé petrificada ante ese aro de luz naranja que veía acercarse frente a mis ojos y era una cosa como que te tomaste no tomé nada yo ni siquiera tomaba bebidas espirituosas yo me había tomado no sé un vaso de algo pero no 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 era como para tanto y de verdad lo vi me impresionó muchísimo y yo dije tengo que llamar a alguien porque si no yo lo voy a contar y no me van a creer yo sí creo yo te escucho yo creo no solamente creo que hay seres de otros planetas o de otras galaxias creo que incluso muchas de las cosas que entendemos como normales hoy en día como las pirámides como todos estos monumentos que si el solsticio de verano una sola vez al año pasa redondo cae ahí da la luz y esas luces quiebran tal lado no porque es que eran unos arquitectos increíbles yo creo que había ayuda definitivamente de otras civilizaciones lo que sí no estoy muy clara es qué rol juega actualmente cualquier otra especie diferente a la humana porque lo digo porque demostrado científicamente cualquier especie superior a otra se aprovecha de la siguiente de alguna manera incluso la alimentaria entonces si nosotros somos en este caso los que estamos encerrados aquí porque apenas hemos logrado salir para Marte entonces los que pudieran llegar para acá con sus naves que nos revolotean y toda la cosa debería debería la lógica me dice a mí que deberían utilizarnos a nosotros para algo pero llamar y para alimento para entretenimiento no necesariamente no necesariamente porque esa es la lógica terrestre no sabes cómo es la otra no no sabes cómo es la otra lógica para nosotros eso tiene lógica por todo lo que tú estás diciendo pero quizás no sea la de ellos mira lo cierto es que si están recibiendo llamadas en este centro especializado en todo lo que son ovnis en los eeuu o sea si existe una oficina que actualmente diariamente reciben de 25 a 50 llamadas y de los cuales hay 5000 de las denuncias que han hecho que todavía no le dan una explicación lógica sin embargo muchas de las denuncias hubo una recientemente en New Jersey que de verdad uno vio el globo y parecía como una especie de nave estaba todo paralizado y tú dices bueno esto es real y entonces apareció el globo de good year valga la cuña y era un globo de good year y si no no yo vi la aquí me está diciendo producción aparentemente no no yo vi la imagen de una de las cámaras más acercada y si era el globo de good year y eso es lo que a mí me pasa muchas veces que porque todavía no hemos logrado registrar es decir yo tengo el temor de que si yo digo no creo voy a ser la primera en ser secuestrada por eso exacto entonces yo tú sabes yo yo creo en y ti porque lo he visto en universal studios creo en star wars completamente pero lo cierto es que a veces creo que probablemente si existen son mucho superiores a nosotros y por eso uno cree que los está analizando y son ellos los que nos están estudiando nosotros entre risas sarcasmos e incredulidad del público eeuu creó las oficinas denominadas fuerza de tarea de fenómenos aéreos no identificados el senado de eeuu se interesó en las actividades de estas oficinas recién creadas confirmando así oficialmente la existencia de un grupo de trabajo informal sobre el tema ovni washington está particularmente preocupado por las capacidades de espionaje de china a través de drones u otros medios aéreos vamos a un corte comercial y al regresar ovnis o drones